Ush! Ush! Imitida a la chica no te. ¡Live! ¡Nasa, vamos! ¡Vale, Nasa! ¡Vamos! ¡Puedo, puedo salir, puedo salir! ¡No te dices nada, Nasa, vamos! ¡Guardia arriba! ¡Vamos, Nasa! ¡Eso! ¡Vamos, Nasa, dale! ¡Lo quiero, dale! ¡Guardia y cosquilla! ¡No le dices, no le dices! ¿Le dices? ¡Oh! ¡Vamos, Nasa! ¡Dale, dale, Nasa! ¡Vamos que ya falta poco! ¡Dale, Nasa! ¡Vamos! ¡Dale, Nasa, vamos! ¡Vamos, Nasa! ¡No le dices! ¡Vamos! ¿Alguien? ¿Cómo te say? ¿Alguien?